el sentido de esta proposición no de ley, porque en cuanto al punto primero que nos plantea continuar la revisión del proceso de planificación hidrológica de las demarcaciones, debemos señalar que, a diferencia de lo que se asegura en la exposición de motivos de esta proposición, no todas las demarcaciones españolas tienen a día de hoy finalizado el segundo ciclo de planificación que debería haber concluido en diciembre de 2015. Pero, además, no hay que olvidar que cumplir un calendario no significa cumplir con los objetivos de la norma, que en este caso es la directiva Marco del Agua. El Partido Popular nos tiene muy acostumbrados, en una ceremonia de la confusión, a confundir el hecho de presentar unos planes hidrológicos en tiempo con la calidad de tales planes y con el cumplimiento de sus objetivos, así como con el logro del buen estado ecológico, porque sabemos que la Comisión Europea, los informes de evaluación que ha ido emitiendo sobre contenido y cumplimiento, nos deja claro que todo esto era manifiestamente mejorable, porque se pone por delante la satisfacción de las demandas por encima del logro del buen estado de los ecosistemas acuáticos y por encima del uso sostenible a largo plazo de las masas de agua. Y esto contradice el artículo 1 de la directiva Marco del Agua. Y, en cuanto a los puntos 2 y 3 de esta proposición, coincidimos con lo que se ha planteado en Unidos Podemos, la conveniencia, en cualquier caso, de sustituirlos por una redacción alternativa, porque lo que parece que no se tiene en cuenta es que se tienen que redimensionar las demandas. Es necesario hacer unas políticas de reorientación de los sectores económicos, porque el actual desajuste entre la oferta y la demanda viene de una sobreexplotación de acuíferos. Por tanto, lo previo que debemos hacer es hablar sobre si vamos a poner coto a esta sobreexplotación de acuíferos y, a partir de lo que decidamos, ya tendríamos que ver cómo hacemos un redimensionamiento. Por tanto, nosotros, en línea con lo que se ha manifestado en el Grupo de Unidos Podemos, no le vemos mucho sentido a esta proposición no de ley, tal como está redactada. Gracias, señor presidente. Señor Batallé, tiene la palabra ahora...